Pues así fue el juicio contra los toreros, un visto y un no visto. Lo que sí es, lo que sí se pudo ver este lunes fueron las abundantes medidas de seguridad en los alrededores de la sede ubicada en Ángel Bruna. Muchos efectivos policiales para evitar cualquier tipo de incidentes. A las 11, con una hora de retraso, llegó el autobús proveniente de las cárceles murcianas, donde se llevaba, se transportaba, una tercera parte de los enjuiciados, que estaban como presos preventivos. A alguno le dio tiempo a mandar saludos. Los 18 procesados están acusados de formar un grupo criminal dedicado al narcotráfico. Dentro de los implicados había dos grupos, el de los toreros jerarquizado y duradero en el tiempo y otro vinculado a ellos en tareas de menudeo. En total pedían para ellos penas de prisión que sumaban 111 años de cárcel y fueron arrestados en diciembre de 2019. Se trata de un punto de venta de todo tipo. Esta imagen captada en ese registro se aprecia como había una zona para dividir y dispensar los estupefacientes en pequeñas dosis. Y este era el principal objetivo de la operación, las plantaciones de cannabis. Fíjense en el tamaño de las plantas que superan el metro de altura. Se ha llegado a romper tabiques para ampliar las instalaciones, porque así es, se puede meter todo el aparataje eléctrico de luz y calor para el crecimiento de las plantas. En otras habitaciones los policías encontraron plantas más pequeñas en fase de crecimiento. Dada la importante estructura del grupo criminal dedicado a la producción, se establecen diversos cultivos para tener siempre una cosecha creciendo, otra que ya tenga cogollos y una finalmente secándose para ya venderla. Después de toda la mañana negociando hicieron un reconocimiento de culpas. Fue muy rápido en parte para estar poco tiempo dentro de la sala de vistas y así se consiguió esa rebaja penal. Pues nada, ha sido un acuerdo de conformidad, ¿vale? Mi representado Juan Salazar Pellegrin se ha quedado en dos años para el tema de tráfico de drogas. Grupo criminal se ha quedado en nueve meses y seis meses por la munición. Nada, ha sido bastante complicado. Complicado llevarlo a cabo, pero han sido las rebajas de enero porque les pedían doce años al suyo, al torero. El caso es que ya lo podemos incluir, por tanto, en nuestra ficha código 112. Juan Salazar Pellegrin, el torero. Delitos, narcotráfico, armas y grupo criminal. Para los hijos del torero y el resto de implicados también hubo rebajas en las condenas. Bueno, realmente la acusación era una acusación muy grave. Estamos hablando de penas que sumaban nueve años de prisión. Y se han quedado unas penas de un año y cinco meses solamente por el tema de la marihuana y dos penas de seis meses por el tema de depósito de munición y de grupo organizado. E incluso para uno de los hijos, para el segundo, todavía menos porque por la marihuana han sido solamente ocho meses. La sensación, por mi parte, muy positiva. Lo digo, en primer lugar, el reconocimiento al Ministerio Fiscal por el grandísimo esfuerzo que ha hecho en esa rebaja de las penas. Finalmente, el acuerdo creo que ha sido bastante satisfactorio. Y también para los implicados en ese otro conjunto de acusados vinculados a los toreros hubo también rebaja y cierta satisfacción. Un lado tenía a un acusado que quedaba integrado dentro de ese llamado clan de los toreros y que venían solicitándole un total de unos seis años y medio de prisión. Para este acusado se ha podido alcanzar un acuerdo de dos años. Otros tres acusados que venían siendo integrantes de un clan paralelo que utilizaba al otro clan para suministrarse de droga y a su vez vender, pues les venían solicitando cuatro años de cárcel y finalmente se ha quedado en un año de prisión. Tanto en un caso como en otro, las multas que ascendían cerca de 700.000 euros, pues se han visto rebajadas casi a cantidades irrisorias en alguno de ellos, incluso de 10.000 euros nada más. Teniendo en cuenta las elevadas penas que se venían solicitando para todos, pues entiendo que ha sido un gran acuerdo y una victoria para todos los letrados que hoy compartíamos sala en la sección quinta de Cartagena. Decían complicado, pero al final un éxito. Y es que si no celebran ese acuerdo no se puede celebrar el juicio. ¿Por qué? Pues porque eran más de 40 personas metidas en esa pequeña sala. Así que lo acordaron todo para hacer rápidamente esa confundida tan rápida que ni avisaron a los periodistas. Pero al margen de la anécdota queda que ha habido cierta polémica, porque eran muchas personas. Para unos había cierto riesgo, para otros fue lo correcto. Es un esfuerzo grande, porque bueno, en definitiva se ha sacrificado en parte la salud de todos con el fin de poder alcanzar ese acuerdo y dar una salida sobre todo a cinco o seis personas que se encontraban en situación de presión provisional. La conformidad se realizó en unos breves minutos. Es verdad que la sala fue muy grande, que eran muchas las personas que nos congregamos allí. Pero sí que es cierto que entre los abogados había una distancia oportuna, que todos llevábamos nuestras mascarillas y que los acusados también estaban con sus separaciones oportunas en los banquillos. Bueno, pues el juicio que no tuvo problemas de espacio por la COVID fue el juicio contra un grupo de narcos detenidos en la operación Plus Transporte. También se lo adelantamos en Código 112. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedía apenas que sumaban 96 años para un grupo de británicos y españoles por narcotráfico. Entre los encausados hubo un transportista de Pozo Estrecho que en 2017 fue detenido y ahí veían el registro de su casa. Había dos secciones, la trama británica que eran los compradores y receptores de la droga y la trama española que era la encargada de subir la droga a Reino Unido. Se les pilló un camión con 609 kilos de hachís en Reino Unido. Al camionero también lo procesaron, claro. Finalmente, los diez acusados admitieron su culpa, también los españoles, y la Fiscalía rebajó su petición de condena. La Audiencia Nacional finalmente les impuso penas que suman 28 años de cárcel. Eso significa que todos esta misma semana, las próximas, saldrían en libertad o se daría por cumplida las penas por el tiempo que han estado como preventivos. Y hay un detalle, aquí no hubo aglomeraciones en la sala porque algunos declararon desde aquí, desde la cárcel de Sangonera, donde está preso precisamente el transportista de Pozo Estrecho. También participó aquí la abogada defensora del caminero, la letrada Isabel Rodríguez, que lo solicitó declarar desde ahí a la Audiencia Nacional y se lo concedieron. Son las cosas de la COVID, como por ejemplo, por culpa de la COVID-19, se va a repetir la próxima semana el juicio al siguiente protagonista. ¡Goo! ¡Goo! ¡Me siento mucho! ¡Me siento mucho que no tengo el cuento! ¡Apartese! 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 No, qué no tiene ni la cabeza. ¿Me entende ustedes? Porque claro que estamos más, pues ya bien, no sé cómo estamos. Tantos amigos, familiares, compañeros. Es que es un crío que no se mete en problemas. Es que es un crío que no... Pero es que no nos explicamos cómo ha podido pasar. Lo veíamos antes. Ramón Jiménez, alias El Guacho. Está acusado de asesinato. Luego escuchamos a su padre que decía no se metía en problemas. Ramón Jiménez, por si no lo recuerdan, es el autor de la muerte de Juan Carlos Mayer en el hospital de Molina en 2017. Se lo recordamos con estas brutales imágenes. Estamos viendo el hospital de Molina de Segura, la tarde del 2 de mayo. Unas chicas que se han peleado con la hermana El Guacho intentan hacerse un parte médico. Y ahí llega Ramón Jiménez. Llega como una exhalación. Y un señor que se acerca, el de negro, para ver lo que pasa. Ahí está Ramón. Está intentando golpear a la chica que se ha peleado con su hermana. Saca un cuchillo que tenía escondido. Le mete un cuchillazo al aire y el resto huye despavorido. Y ahí llega Juan Carlos Mayer, chenero. Estaba esperando a que operasen a su hijo. Y en estos momentos ahí están viendo sufrió tres terribles cuchilladas rapidísimas. La chica coge un extintor. Ha aparecido ya, si es que se ve al fondo, al vigilante de seguridad. Y Juan Carlos comienza a tambalear. Ahí tienen a Ramón, que al final se va, pero al fondo Juan Carlos está mal herido. Seguro que ahora sí recuerdan el suceso y también esas imágenes. Se conocieron precisamente durante el juicio que tuvo lugar el septiembre de este año 2020. Él admitió la culpa y pidió perdón a la familia. La fiscalía pedía para el guacho 19 años de cárcel. Estaba dispuesta a bajar la pena de prisión por esa admisión a 10 años. Sin embargo, un miembro del jurado dio positivo por COVID-19 los últimos días. Y hubo que suspenderlo para renovar el jurado. ¿Y ahora qué? Pues hay que repetir. Pues se entiende que el juicio seguirá los mismos derroteros que ya en su momento tuvo. Que se produzca esa modificación con esa reducción drástica de las penas que se solicitaban. Y que de la petición, conforme en su día se modificó. Es decir, 10 años por el homicidio y 3 por la tentativa de homicidio. Así que, como digo, esperamos que se lleve a cabo sin mayor incidencia y pasar ya a este transcurso que evidentemente mi cliente tiene ganas de que se celebre ya. Lo normal ahora sería que se siguiera el mismo guión que entonces. Pero ¿qué pasa si el jurado llega a una conclusión distinta? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si hay algún problema de nuevo con el coronavirus? Bueno, partimos de la base que es un juicio que prácticamente se había celebrado. Si bien por estas circunstancias tan extraordinarias que estamos viviendo de pandemia, pues nos condujo a que haya que celebrarlo nuevamente. Evidentemente se van a tomar medidas de distanciamiento suficientes para que pueda el mismo celebrarse sin ningún tipo de incidencia. Pero vamos a estar a merced, evidentemente, de que no haya ningún tipo de contagio. Saldremos de dudas la semana que viene, que es cuando está previsto que arranque el juicio. Y ojo.